Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey, que viva Cristo, que viva el rey, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo. ¡Aleluya! 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 ¡Esta alegría no va a salir! ¡Esta alegría no va a salir! ¡Ay! ¡Esta alegría no va a salir! ¡Porque está dentro de mi corazón! ¡Dígale! ¡El fuego cae, cae! ¡Los males salen, salen! ¡Y los creyentes alaban al Señor! ¡Dígale! ¡El fuego cae, cae! ¡Los males salen, salen! ¡Y los hermanos alaban al Señor! ¡Cuando el fuego! ¡Los males salen! ¡Cuando el fuego! ¡Los males salen! ¡Cuando el fuego! ¡Los males salen! ¡Los males salen! ¡Y los hermanos alaban al Señor! ¡Y los hermanos alaban al Señor! ¡Y los hermanos alaban al Señor! ¡Paséate, Nazareno! ¡Nasareno! Este Cristo m bijó Este Cristo m bijó Este Cristo m bijó Este Cristo m bijó De here para ser esa juggía ve Si de here para ser esa juggía ve